Camisetas y licras go-go, camibusos para dotación, ropa interior, camisetas unicolor, servicio de bordados, escudo para colegios, gorras personalizadas y logos empresariales, ventas al por mayor y al de tal. Hoy la alcaldía de Florencia y las autoridades de la ciudad realizarán un operativo de control del espacio público en la Plaza de Mercado de la Concordia. El viernes se reunirán los vendedores informales con funcionarios de la administración seccional con el fin de analizar las medidas a implementar. Jefferson Montaña con más información. Jefferson, adelante. Hola, ¿qué tal María Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, hoy la administración municipal esta madrugada realizó un operativo junto con las autoridades en el centro de la ciudad, más exactamente en la Plaza de Mercado de la Concordia. Me acompaña a esta hora de la tarde el alcalde Andrés Mauricio Perdomo. Alcalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y cuál es el balance que usted entrega a los televidentes, el objetivo de este operativo. Bueno, muy buenas tardes para todos los florencianos. Efectivamente, desde la noche anterior hicimos un operativo con las distintas secretarías, principalmente Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud, pero con el acompañamiento de las demás dependencias de la administración. Todo el equipo estuvo presente hasta la madrugada del día de hoy, haciendo un proceso de levantamiento de estas ventas informales que están alrededor de la galería. El motivo principal por el cual tomamos esta decisión es básicamente tres razones. Primero, pues que no se han cumplido los compromisos mínimos a los que hemos llegado con estos vendedores informales para no afectar la movilidad de la ciudad en este sector. Pero adicionalmente también por motivos de salubridad, por motivos de seguridad y por motivos de aseo en las vías y en los alrededores de la galería satélite. Durante este año 2016, alcaldes se han venido haciendo trabajos con los vendedores informales a las afueras de la plaza de mercado. ¿No han entendido ellos o qué ha pasado? ¿Por qué no han atendido las sugerencias de la administración municipal? Bueno, nosotros hicimos la caracterización y empezamos un proceso con ellos, donde hubo una formación y capacitación. Logramos la constitución de algunas asociaciones con miras a establecer lo que nosotros denominamos comunas vibrantes, que son sitios para descentralizar estas ventas informales en distintos puntos de la ciudad. Que la gente no necesariamente tenga que venir al centro para poder comprar cosas de mercado, sino que lo encuentre directamente en sus barrios. Estoy identificando varios sitios en las distintas comunas, pero desafortunadamente los propietarios de estos predios no accedieron en el momento de enterarse que era para relocalizar a vendedores informales, a pesar de que la administración era el que terciaba, no accedieron a arrendar. Este es un proyecto que está pendiente, que seguimos con ese firme propósito de descentralizar el tema, pero la solución definitiva indudablemente tiene que ser el traslado de toda la galería central. Vemos muchos florencianos que desafortunadamente desde su carro, desde sus motos, compran este tipo de productos, le compran a estos vendedores y por supuesto es un negocio tan lucrativo que se va multiplicando día tras día, pero si nosotros no lo hiciéramos y la gente no lo hace más bien, pues estoy seguro que esto no tendría el mismo beneficio para ellos. Así que es un llamado a todos los florencianos, esto lo construimos entre todos, no es fácil estar en esta posición, en este momento nuestro secretario de gobierno y nuestra secretaria de emprendimiento y turismo están encerrados prácticamente en sus oficinas, porque pues esto ha generado una gran molestia a las personas y realmente es un riesgo que asumimos, pero yo creo que son decisiones que no gustan mucho a la gente, pero creo que las tenemos que tomar en beneficio de toda la gente, de toda la comunidad, de todos los florencianos. Alcalde, ¿cuáles serán las medidas para estos días de fin de año en la Plaza de Mercado de la Concordia? ¿Va a continuar los operativos? ¿Va a haber presencia de las autoridades? Bueno, el próximo viernes en la Casa de la Justicia está programado un diálogo con estos vendedores, vamos a reiterar esos compromisos, ver a qué tipo de acuerdos llegamos y por supuesto, nuestro interés no es que la gente no trabaje ni mucho menos, pero que lo hagamos en armonía con la ciudad, con la movilidad, con la seguridad, con la limpieza de la ciudad. Muy bien, pues al alcalde Andrés Mauricio Verdomo Lara, pues muchas gracias, él ha dicho que luego de este operativo que se realizó en la madrugada de hoy, pues el próximo viernes se realizará una reunión con los vendedores de la Plaza de Mercado de la Concordia para analizar las soluciones a esta situación. Información que registramos desde el Palacio Municipal, sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.